Mariano Rajoy será investido presidente el 22 de diciembre. Ese día jurará su cargo en el Palacio de la Zarzuela y se constituirá el nuevo gobierno, tras dos jornadas de sesiones de investidura en el Congreso de los Diputados. El 23, víspera de Nochebuena, los nuevos ministros celebrarán su primer consejo. Los plazos, pues, no se acortan. La secretaria general del PP ha hecho público un calendario que respeta los tiempos previstos en la legislación. No podía ser de otra manera, dado que la fecha para constituir las Cortes, el 13 de diciembre, era inamovible. Rajoy ha manifestado también a su comité directivo su intención de citar este mismo jueves a los presidentes autonómicos del PP para hablar de déficit y en la misma semana a sindicatos y empresarios para asentar las bases de un nuevo modelo laboral. Lo que no hará de momento será comparecer ante la prensa, pero eso no quiere decir, aclara Cospedal, que no esté trabajando. Y sí creo que es tranquilizador para los españoles que sepan que el que va a ser su presidente del Gobierno desde la propia noche electoral no ha parado de trabajar. Sí creo que es tranquilizador. Igual que creo que es tranquilizador para los mercados el hecho de que Rajoy haya mantenido conversaciones desde el día siguiente a las elecciones con los líderes europeos. Y mientras el traspaso de poderes sigue su curso, Soraya Saenz de Santa María y Ramón Jauregui continúan con sus reuniones y los comisionados del PP recopilan datos de técnicos de los ministerios sobre su situación presupuestaria.